Hola, bienvenidos a Cachitos Rebor Aunque ahora estoy un poco avanzada con el embarazo quería seguir con los vídeos y enseñaros algunas cositas Hoy quería hacer el efecto piel pelada que tienen los bebés cuando nacen sobre todo en las muñecas, tobillos o detrás de las orejitas y lo que hago es mezclar barniz con una gotita de disolvente sin olor para que me quede como cremoso, espeso pero cremoso y le voy dando a golpecitos en la zona donde quiero que se peleen y que tenga ese efecto El barniz que yo uso es barniz mate pero sé de compañeras que han usado barniz satén no sé cómo queda porque yo no lo he usado El siguiente paso sería dejar secar, hornear sus 10 o 12 minutos a 130 como se hace con el barniz y cogería un pincel de pelito duro una vez esté frío el kit, la pieza y le daría golpecitos para que fuera levantando el barniz también se puede hacer con un cepillo de dientes medio ni muy duro ni muy blando y a golpecitos y entonces va saliendo como si fuera la piel pelada, como caspita bueno, y esto sería todo si tenéis alguna duda podéis preguntarme por Instagram o por aquí por los comentarios, como mejor os vaya si no también os dejo en la cajita de información un correo electrónico para que podáis escribirme aquí podéis apreciar cómo queda el efecto de la piel pelándose a mí no es que me haga mucha gracia hacerlo lo suelo hacer en bebés muy recién nacidos en kits que miden más de 50 centímetros no suelo hacerlo a no ser que me lo pida la clienta bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo no olvidéis suscribiros para no perderos nada adiós